Tuvimos un sismo fuerte de 7.8 grados en la escala de Richter, un sismo que no se presentaba en Guerrero en una década, un sismo con una profundidad de 15 kilómetros, un sismo muy somero, un sismo que se ubicó en la costa chica del estado de Guerrero, en particular en el municipio de Ometepec, que sí nos causó muchas afectaciones, más de 200 viviendas afectadas en las comunidades de Ometepec, en Azoyú, en Coajinicuilapa, en los linderos con el estado de Oaxaca, en Xochitlahuaca, en Tlacocitlahuaca, inclusive en algunos puntos distantes como lo son la zona de Tlapa, fue percibido fuerte en toda la franja cosera del estado de Guerrero, en la zona centro del estado y parte de la región montaña. Nos han reportado algunos daños en algunas escuelas, aquí en Chipancingo, en el SFAI, que vayamos y revisemos el Hospital General, que estemos revisando algunos edificios públicos, pero en final no pasó mayores, los centros poblacionales en el estado de Guerrero, como es Acapulco, Chipancingo, Taxcos y Guatanejo, pasaron prácticamente inadvertido en daños el sismo. La mayor concentración de daños se debe principalmente a grietas en los muros, a colapsos de techos, a colapsos parciales de las viviendas, pero cabe mencionar que toda la red del sistema vital en el estado de Guerrero está funcionando con normalidad. Las carreteras, los puentes, los hospitales, las presas, las hidroeléctricas, las centrales de emergencia, todo está funcionando con normalidad.